¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cero! ¡Cero! ¡Ya no le da hay el rey! ¡Gracias! 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 ¡Eso no lo pisa no te pincha! ¡Pincha mi padre! ¡Gracias! 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 ¡Esto no es un poquito negro! ¡No! ¡No, no, no, si se ve un pincha también! ¡Eh, eh, eh! ¡Doj, no, no, no! 1, 2, 3. ¡Vamos! 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 Ahora sí. ¡Ros! Bien, ahí va, ahí. Uno, dos, dos. ¡Ros! 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 ¡Ros!